Música Familiares de Roberto León Corona, un ciudadano oriundo de Uruapan, Michoacán, denunciaron a policías acreditables de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como presuntos responsables del secuestro de él y otra persona. A través de una carta y fotografías, evidencian cómo Roberto León fue retenido y amordazado durante dos días sin justificación alguna. Mireia Vargas, esposa del agraviado, asegura que recibió llamadas telefónicas donde le exigían dinero a cambio de la vida de su marido. En una carta dirigida a los medios, reveló que el día 31 de octubre y 1 de noviembre recibió varias llamadas de un celular privado y un hombre le decía si quería ver con vida a su familiar, le debería entregar un millón de pesos para liberarlo. Dijo que hasta el 2 de noviembre supo del paradero de su esposo luego de que una segunda persona secuestrada logró escapar y pedir auxilio en las oficinas de la Procuraduría de Justicia del Estado. Reveló que los ministeriales, al saber dónde estaba su marido en cautiverio, armaron un operativo para rescatarlo y detener a los responsables. Pero su sorpresa fue mayor cuando fueron guiados hasta las instalaciones de la policía acreditable que se ubica a un costado. En la carta, la mujer señala que Roberto León fue encontrado en un cuarto atado de manos y pies y con los ojos vendados. Según relata, en los momentos que los ministeriales pretendían liberar a su esposo, llegó el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, quien se confrontó con los ministeriales y les arrebató a su cónyuge y a su compañero y les dijo, ya los vamos a poner a disposición de la PGR, sin darles una explicación del por qué los tenían privados de su libertad y que además no era competencia de él, pero que ni caso les hizo. La carta de Mireya Vargas muestra sus datos y envía copia al presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, a quienes solicita investigar la presunta participación del secretario de Seguridad Pública, Alberto Reyes Baca, en el secuestro de su esposo. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.